Un homenaje al trabajo en general, un homenaje además a los compañeros que se arriesgaron. Ustedes saben que esos días fueron tremendos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una cantidad de muertos y ellos se expusieron y de alguna manera estuvieron presentes permanentemente en cada una de las acciones que acontecieron en aquellos tiempos. Y esto también plantea una continuidad. Hace unos meses hicimos lo mismo con los compañeros trabajadores que tuvieron el honor, el privilegio, pero el riesgo de estar en las Islas Malvinas con oportunidad de la recuperación transitoria de las islas en el 82. Y esto también es un homenaje a los trabajadores de Estado. Yo estoy hace poco en Telam, como siempre digo, y transitoriamente. Pero soy un trabajador del Estado y a veces sufrimos como trabajadores de Estado ese menoscabo o esa minimización de nuestra actividad. Y cuando uno mira las fotos, estas fotos que están expuestas acá son una maravilla, son grosas, se da cuenta que gran parte de estas fotos son las que están en nuestra memoria colectiva. Es decir, que Telam de alguna manera durante todos sus años de actividad ha demostrado un profesionalismo que hace que parte de nuestro imaginario colectivo y nuestros recuerdos de no solamente estas jornadas, sino también de otras jornadas históricas, las fotos de Telam siempre estén presentes. Es decir, eso significa que hay una calidad, que son fotos que transmiten algo más que la simple imagen, transmiten el profesionalismo, el compromiso y como dijo acá el compañero, una posición. Y eso me parece muy bueno porque los seres humanos somos de alguna manera presos de nuestra propia subjetividad. La objetividad es un imposible teórico y en todo caso cada uno de nosotros miramos la realidad de nuestro propio lugar. Pero están hechas de una posición con honestidad y esta es la verdadera ética periodística. A nadie le pide a un periodista que sea objetivo porque es pedirle un imposible teórico. Le pide honestidad. Y los trabajadores del Estado y los trabajadores de Telam han laburado esto con un profesionalismo, un arte y una honestidad que es un ejemplo del periodismo real, el periodismo que el país necesita. Por otro lado, obviamente acá hay historiadores que tienen mucha más autoridad que yo para hablar de las jornadas, aunque me tocó estar presente en ambas como militante. Pero yo quiero decir que he aprendido con la vida que la historia de los países y de los pueblos están de alguna manera asignadas por pequeñas micro convulsiones que van luego generando convulsiones. Y creo que aquellas jornadas son el resultado de una gran cantidad de pequeñas micro convulsiones a través de las cuales nuestro pueblo fue intentando recuperar lo propio. Es decir, nosotros vivimos una segunda década infame, como algunos autores han denominado, una época en la cual la Argentina fue desapropiada, no solamente de sus instrumentos económicos y de sus recursos estratégicos, sino fue inclusive intentada desapropiar su cultura. Y nuestro pueblo resistió. Y los pueblos resisten de las formas más maravillosas posibles. Entonces, cuando se concentraron los medios, y a mí me tocó vivir en aquellos tiempos de los 90 en Bolsona, en los 80, la gente iba armando sus pequeñas radios como podía, porque necesitábamos expresarnos, y entonces fueron naciendo estas pequeñas radios que hoy son más de 10 o 12 mil o 13 mil radios, y eso surgió, es un fenómeno sociológico extraordinario que da cuenta de la resistencia, de cómo los pueblos resisten, en este caso, la aculturación. Por ejemplo, los que vivíamos allá en esa época, que queríamos escuchar por ahí rock, o que queríamos escuchar folclore, no teníamos radio, que era una repetidora de una de Buenos Aires, y entonces ahí surge la necesidad, se juntaron dos o tres, armaron la primera radio, después armaron la segunda, después armaron la tercera. Fíjense cómo hubo toda una revolución comunicacional que se fue gestando a través de la necesidad de expresión, de un sentimiento muy simple y muy claro. Y así como pasó con la comunicación, que dio lugar después a tener trabajadores y compañeros artistas de la calidad que hoy podemos constatar aquí, también lo fue haciendo en el pensamiento y fue resurgiendo a las modalidades epistemológicas como el pensamiento nacional y en el rescate de un montón de autores que habían sido menoscabados, obliterados, y cómo surge la necesidad de revisar la historia y cómo esa juventud silenciosa en los años 90 iba, de alguna manera, anticipando a través de la cultura lo que iba a pasar. Yo tuve varios grandes maestros, uno fue Gustavo Ciriliano, uno fue Enrique Oliva y otro fue Farmin Chávez. Y Farmin Chávez era un tipo muy optimista, era un criollo muy optimista. Entonces en los años 90 estábamos todos muy deprimidos porque veíamos que íbamos perdiendo hasta, decía, empiezan a ver lo que empiezan a pintar y a cantar los chicos. Y empezamos a prestar atención en la obra cultural de los 90 y pico. Miren los murales, miren la poesía, miren como chiquitos muy jóvenes empiezan a cantar folclore, cómo esta nueva generación desapropiada empezó a reapropiarse. Los murales, se acuerdan de la cantidad de murales que había y la significación, la presencia femenina. Muchas de las cuestiones que hoy las miramos como fenómenos sociológicos fueron anticipados por la cultura. Y eso tiene que ver con la maravilla de la cultura porque la cultura no tiene limitaciones posibles. Un artista es muy difícil ponerle limitaciones, salvo que no sea un verdadero artista sino un hombre o mujer que viva de un mecenazgo. Pero un artista es un hombre libre y la libertad te produce una sensibilidad. Mientras el país era desapropiado, una nueva sensibilidad se iba reapropiando del país lentamente, de la comunicación, de la cultura, del pensamiento, de la historia. Y hoy estamos viviendo ese momento histórico. Por eso a mí me emocionó. Yo cuando empecé a ver las fotos digo, pero yo me sentía reviviendo aquello que parece que pasó hace mucho y no pasó hace tanto. Y aparte las imágenes que están en mi cabeza son esas fotos. Son esas fotos que representan algo más entonces que una simple exposición de un ícono, de un momento histórico, sino que hay atrás de ahí un alma y un ojo que está poniendo el foco donde lo tiene que poner. Y hay algunos que no lo ponen donde lo tienen que poner. Por eso yo simplemente quería expresar la emoción primero que sentí al ver la muestra. Digamos, hay una cuestión emotiva que no puedo dejar de denunciarla porque me pasó. Dije, la pucha, que ahí entré acá, empecé y dije, ¡ay! Y lo segundo, el profesionalismo y la calidad. Y el orgullo de ser trabajador. Yo soy un trabajador del Estado, fui delegado gremial, trabajo con los sindicatos. Yo me siento un trabajador y siento orgullo de ser un trabajador estatal. Y en ese sentido, siento un orgullo de esta muestra, de la de Malvinas y de la gente del archivo de TELAN, que con el esfuerzo protege lo que la dictadura destrozó. Y bueno, esas pequeñas cosas que a veces los grandes medios no muestran, pero que forman parte de la verdadera defensa de nuestro ser argentino, de nuestro ser latinoamericano. Nada más quería estas breves reflexiones. Acuérdense, la cultura anticipa, la cultura tiene esa facultad y esto es parte de... Este fue el aporte de los compañeros fotógrafos a esta transformación ontológica que está viviendo Argentina en estos momentos. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo en lugar de los que saben, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.